No vamos a dar ni un paso atrás, ya que se despidan los conservadores, no van a volver a establecer gobiernos corruptos, injustos, gobiernos inhumanos. Ya el pueblo dijo basta y se echó a andar la transformación de México. Hay ruido, pero nosotros no venimos de las élites. ¿Saben de dónde venimos? ¿De dónde surgimos? De la lucha, abajo. Ojo, estamos acostumbrados a luchar en las calles. No es para nosotros nada extraño el estar enfrentando a una oposición. Además, les puedo decir que hasta es un timbre de orgullo, decía un liberal. Escúchenlo bien, conservadores. Ponciano Arriaga, liberal, decía, entre más me golpean, yo parafraseando a Ponciano Arriaga diría, entre más me golpean y más gritan, más digno me siento. Es un honor estar encabezando esta transformación en Morelos y en México. Muchísimas gracias, amigas y amigos.